Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores en un nuevo programa donde hoy descubrimos uno de esos proyectos de los que sus fundadores realmente quizás nunca imaginaron, después de sus distintas formaciones, acabarían pues llevando a cabo este proyecto. Hablamos de Berkami, hablamos hoy de crowdfunding en Lunes Inspiradores. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, la verdad con muchas ganas de conocer la historia de Berkami. Tenemos con nosotros a Jonas Solá, que nos contará, pero creo que es una de las primeras, si no la primera plataforma en Europa que se lanza de crowdfunding. Así que encantados de estar aquí. Desde luego, Jonas Solá, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. No es la primera vez que charlamos, yo creo que ya el proyecto Berkami me lo sé de memoria. El título del programa es Lunes Inspiradores y hay una pregunta que siempre realizamos, es con la que abrimos la entrevista, y es preguntarte qué es para ti un lunes, qué supone para ti el primer día de la semana. Sí, bueno, pues empezar, digamos, nuevos retos, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, los lunes intento yo tomármelos un poco con calma, ¿no? Porque siempre es la luz, ¿no? De nuevas, bueno, nuevos mails, de nuevos proyectos, etcétera. Es decir, bueno, tomémoslo con calma, vamos a sacar todo el trabajo, pero no los colapsemos, ¿no? Que queda toda la semana, entonces, es tomárselo un poco con esta filosofía para mí. Paso a paso y tranquilo, sin duda. Un modus operandi que llevasteis a cabo cuando, pues en 2010, iniciasteis el proyecto de Berkami, pero que previamente os llegó como idea, al menos para entrar dentro del mundo del crowdfunding, descubriéndolo, ¿dónde? Porque creo que fue después de un viaje en Estados Unidos con tu padre y tu hermano. Sí, bueno, lo descubrimos, sí, como mi padre fue el que le descubrió un poco el fenómeno del crowdfunding, que estaba empezando en Estados Unidos, eran plataformas en este momento, había un par, ¿no? Que, bueno, solo eran disponibles, si tú estabas viviendo allí, podías hacer proyectos en estas plataformas, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, realmente nos reunió un domingo, así, venid a casa, venid a comer, tenéis que conocer este fenómeno, realmente me parecía algo muy interesante que tenéis que ver. Y, Jonas, ¿qué hacíais antes? Es decir, ¿qué hacía tu padre, qué hacía tu hermano? ¿Teníais algo que ver con el mundo del crowdfunding? Entiendo que no, de la tecnología. ¿Cómo, de dónde veníais? Sí, pues mi padre era biólogo, en este momento no estaba ejerciendo. Mi hermano, pues estaba terminando también la carrera de Historia del Arte, y yo estaba metido, pues, en un doctorado de física. O sea, que realmente no teníamos ningún tipo de experiencia, ni en emprendimiento, ni en tecnología, ni en crowdfunding tampoco. O sea, al final es como lo del chiste, ¿no? Un francés, un alemán y un español, ¿no? Y tú, pero, y tu padre, que, o sea, cuando os lo plantea, inicialmente piensa en crear un proyecto juntos, ¿era algo que habíais hablado alguna vez? Sí. O, bueno, porque... No, tampoco es algo que nunca habíamos hablado tampoco, de decir, bueno, vamos a hacer algo juntos. Tampoco fue algo así. Realmente él empezó a decir, bueno, es algo que estaría muy bien, ¿no?, tenerlo en nuestro país, ponerlo a disposición de los creadores, ¿no?, fuera de Estados Unidos, en Europa. Y, bueno, en un principio, pues, él tenía un poco la idea, ¿no?, de decirlo, que podía ser algo sencillo de montar, ¿no?, digamos, vamos a hacer un blog y que se puedan hacer aportaciones, o sea, qué. Y después mi hermano y yo, pues, un poco también vimos que, bueno, que quería, si queríamos meternos, si queríamos hacerlo, teníamos que hacerlo, pues, muy bien, ¿no? Digamos que teníamos que tener una muy buena página web, que estuviera muy bien hecha, muy bien diseñada, porque al final era la única forma que tendríamos de contacto con los mecenas. Bueno, total, ¿no?, ya dijimos, bueno, tenemos que hacerlo, lo hacemos bien y, pues, así un poco fue un poco loco. Nos tiramos a la piscina, así, va, venga, lo hacemos. O sea, el proceso fue rápido de que tenéis esta reunión familiar un domingo, a que ponéis la web en marcha, ¿cuánto tiempo pasa? Esto pasa casi un año. Un año. Un año de preparación, diseño, implementación, etc. ¿Y tú qué haces en ese momento? ¿Te dejas el doctorado, lo terminas? ¿Cómo acabó? Sí, al principio compaginé, digamos, mi doctorado con los inicios de Verkami, ¿no? O sea, que estaba, pues esto, investigando por las mañanas y por las tardes estaba revisando textos, creando textos, llamando los programadores, etc. Y fue un poco una locura, terminé mi doctorado, al final pude presentar mi tesis y, pues esto, terminar bien el doctorado y después sí que, pues a partir del año y medio, pues ya me incorporé 100% a Verkami, digamos. Claro, cuando se propone por parte de vuestro padre de llevar a cabo este proyecto, en ningún momento os asusta el hecho de juntar trabajo y familia, ¿o sí? La verdad es que es algo que no nos panteamos al principio, ¿no? Pero sí que, bueno, sí, es una situación peculiar, ¿no? Digamos, de este tipo de empresa familiar a nivel tecnológico, ¿no? Tampoco quizás no es tan tradicional. En otros sectores, ¿no? Puede que sea un poco más habitual, pero en el sector tecnológico... Sí, en el sector de la tecnología no es muy común, ¿no? No suele ser muy común, ¿no? Un padre y un hijo, o en este caso dos hijos, arranquen un proyecto juntos. Sí, 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 eso mismo. Y, bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas regulares, digamos, ¿no? Pero en general la experiencia ha sido muy buena. Hombre, muy buena, tanto como después de siete años sois quizás, bueno, una de las plataformas punteras en Europa y que más ha crecido en usuarios. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, líderes indiscutibles en España, digamos, y a nivel europeo, pues somos, estamos entre las tres mayores a nivel de facturación y a nivel de proyectos financiados con éxito. ¿Y qué os diferencia de otras plataformas en este sentido? Vosotros, al principio, sois personas, al menos, o detrás de este proyecto, hay inquietudes artísticas con las que, pues, precisamente con el proyecto queríais apoyar, ¿no? Que se pudiera, al menos a través de los mecenas, pudieran apoyar todas estas propuestas, pues, culturales, para entendernos. Sí, sí, sí. Bueno, lo que nos unía un poco, a pesar de las formaciones distintas, era esto, que éramos grandes consumidores de cultura, nos encantaba el arte, la creatividad, y un poco por eso es lo que nos unió y lo que, bueno, digamos, el motor, ¿no?, que fue, que puso en marcha Verkami. Para nosotros era un poco meternos entre bastidores, ¿no?, y decir, bueno, pues vamos a trabajar con autores, con creadores que nosotros admiramos, y vamos a trabajar con ellos para ayudarles a hacer realidad sus proyectos. Y esto es un poco lo que nos, lo que realmente nos motivó, ¿no?, a ver si podemos llegar a trabajar con gente que realmente, que realmente admiramos, ¿no? Porque era un tema que vosotros siempre os había interesado en casa, teníais contacto con algún creador, ¿cómo fue el proceso? ¿Tuvisteis que empezar a conocerles? Sí, realmente, bueno, es esto que seguíamos a mucha gente, íbamos a festivales, íbamos, bueno, teníamos algunos contactos, digamos, dentro de este mundo, y sí que durante este año de preparación sí que fue también un trabajo, ¿no?, pues de conseguir los primeros valientes que se decidieran a colgar un proyecto en una plataforma que no existía, ¿no? Eran reuniones muy largas de una hora, de dos horas, con autores explicándoles qué era el crowdfunding, qué queríamos hacer, si querían hacer un proyecto con nosotros y no teníamos nada aún para enseñarnos. O sea, que realmente, bueno, también tenemos que agradecer los seis proyectos iniciales que confiaron en nosotros y que un día, pues, publicamos la web, publicamos sus proyectos. Sí, empezasteis con seis, eran seis proyectos y consiguieron la financiación que esperaban. De los seis, cinco consiguieron la financiación. Bueno, eso es un éxito. Fue un buen inicio también, sí, sí. Y un poco lo que preguntabas también, que nos diferencia, ¿no?, de dos plataformas, pues es este porcentaje de éxito, ¿no?, en el fondo, que tenemos el porcentaje de éxito que es el mayor de las grandes plataformas de crowdfunding a nivel internacional. Y nuestra filosofía, ¿no?, es un poco esto, es trabajar, digamos, no tanto a volumen, ¿no?, como trabajan otras plataformas. Es decir, bueno, pues es muy fácil subir tu proyecto y todo el mundo sube su proyecto y después es un poco el usuario el que tiene que decidir si este proyecto, pues, le genera confianza, tiene que investigar un poco quién es el autor, si realmente invierte en este proyecto o no. Nosotros lo que hacemos es, digamos, revisar todas las propuestas que recibimos para que tengan una mínima coherencia, para que estén bien planteadas y después realizamos un asesoramiento de todos estos proyectos que publicamos, ¿no? Es decir, que el equipo, lo que nos dedicamos, nuestro día a día principal, aparte de la parte de desarrollo tecnológico, es el asesoramiento de estos proyectos que publicamos. Sí, porque tenéis, además, pues, a un equipo de profesionales, habéis seleccionado a profesionales en distintos ámbitos, precisamente, de la mayoría de proyectos, al menos, engrupados en los proyectos que se publican en Verkami y que ayudan o acompañan a estos proyectos a que, evidentemente, se hagan realidad. Eso también marca una diferencia. Es decir, mucha gente, muchos usuarios que ahora mismo, pues, a lo mejor, escuchan por primera vez hablar de Verkami, quizás si hayan oído hablar de plataformas como Kickstarter, Ululea, etcétera, pero que desean ser usuarios y, claro, entran y por dónde me pongo, ¿no? Y, claro, en ese sentido también ayuda mucho, ¿no?, que hay alguien que te acompañe en ese proceso, al menos que te pueda asesorar por dónde puede ir mal o bien, ¿no? Sí, pues, nosotros vemos una evolución muy clara de los proyectos que recibimos a los que acabamos publicando. Es decir, que realmente hay un cambio sustancial en muchos de ellos. Es decir, vosotros acabáis formando parte de ese proyecto, ¿no? Sí, sobre todo en el momento de la concepción de la campaña hasta que consigue la financiación, ¿no? A partir de aquí sí que es el autor el que tiene que desarrollar su proyecto y acabar, digamos, con este dinero, acabar de llevar a cabo, de hacer realidad, pues, esto, su proyecto, su idea. Yo no sé lo que comentabas, ¿no?, que hacéis una… bueno, seleccionáis los proyectos con los que trabajáis, que yo creo que es una de las claves del éxito, ¿no?, al final buscar buenos proyectos y acompañarles para que tengan una buena presentación, ¿no? ¿Qué porcentaje decís que no? O sea, es muy grande el porcentaje de proyectos que se presentan y que vosotros veis que no tienen viabilidad o que pensáis que no van a tener éxito y les decís que no. ¿Es un porcentaje elevado? Bueno, ahora mismo, bueno, yo diría que está sobre el 30%, 35%, tampoco, digamos, no rechazamos muchos proyectos porque creamos que no van a tener éxito, ¿no? Esto no es uno de los filtros. El filtro principal es que encaje con nuestra, digamos, línea editorial, ¿no?, que son proyectos creativos en el sentido más amplio, que pueden ser de investigación o de diseño, ¿no?, diseño de producto, diseño tecnológico, creativo, cultural, o si no también algunos proyectos que son así comprometidos. Esto es el primer filtro. Pero el segundo filtro sería esto que decía al principio, de que sean proyectos sólidos, ¿no? Es decir, que estén bien planteados, que tengamos unas garantías de que el autor podrá llevar a cabo lo que ha dicho que quiere llevar a cabo, ¿no? Finalmente, si realmente hay proyectos que, bueno, cumplen estos dos requisitos, pero tampoco no vemos claro como campaña de recompensa a veces, ¿no?, que quizá, pues, un sistema de financiación distinto sería más óptimo, ¿no?, para su proyecto. Como parte de este asesoramiento también les decimos, oye, esta campaña, pues, sí, entraría dentro de Verkami, pero no lo vemos claro por esto, por esto y por esto. Entonces, el autor puede decidir, publico, sigo adelante o no. Nosotros no la impedimos, digamos, porque no veamos posibilidades de éxito publicar su campaña, pero sí que tampoco seríamos honestos si les diciéramos, sí, sí, tira para adelante que vas a conseguir 200.000 euros sin problema y tal, ¿no? Sino que, bueno, en este sentido sí que hay gente que dice, hostia, pues, quizá no estoy listo o quizá me voy a esperar, voy a trabajar más estos aspectos y al final, pues, volveré de aquí medio año cuando lo tenga claro, ¿no? Y, Jonas, de todos los proyectos que habéis lanzado, que son muchos, ¿cuál es el que más te ha sorprendido, quizá por la velocidad en que ha cumplido los objetivos o por, bueno, porque quizá pensabas que no iba a funcionar y ha sido un éxito? Sí. ¿Cuál destacarías? Sí, realmente ahora hay 5.500 ya y cada vez es más difícil escoger ya alguno que sea singular. Y estoy seguro que no es la primera vez que te hacen esta pregunta. Sí, ya. No, y además, dependiendo, hay muchos especiales por distintos motivos, ¿no? Porque te has implicado mucho o porque realmente a mí me parecen especiales, pero quizá a otras personas no tanto, ¿no? Pero, bueno, proyectos ahora que tenemos en marcha, ¿no? Pues hay, pues esto, uno que acaba de superar los mil mecenas, mil personas y es un libro ilustrado de grandes mujeres de la historia, por ejemplo, ¿no? Y realmente no me deja de sorprender que, pues esto, haya mil personas, ¿no? Dispuestas a apoyar un proyecto así que realmente es impresionante. Además, es Mujeres 3, ¿no? Que ya he hecho dos antes. Y un poco para desmentir también este mito, ¿no? De que el crowdfunding es una cosa de una sola vez. Decir, bueno, esto, bueno, esto sí lo puedes hacer, pero al final es pedir dinero y ya solo funciona una vez. Realmente no es así. Nosotros intentamos también que, claro, que sea un intercambio entre autor y público, con lo cual, al final, si la gente queda contenta con la experiencia, repite, ¿no? Y este proyecto lo demuestra porque empezó consiguiendo 20.000, después ya lleva casi 30.000 euros, ¿no? Para editar un libro, lo cual es impresionante. Para posibles usuarios, de las personas, pues, que nos están escuchando, que están viendo esta entrevista, ¿podrían repetir una campaña fallida en la misma plataforma o no? Sí, nosotros hemos tenido casos, ¿no? De gente que, también el crowdfunding es una buena opción, sobre todo para proyectos, por ejemplo, de diseño, ¿no? De diseño de producto, para poner a prueba una idea, ¿no? Entonces, tú planteas un producto con un precio de venta al público y, al final, pues, lanzas tu campaña y ves un poco el feedback que recibes, ¿no? Y decir, bueno, pues, al final, hemos tenido un proyecto hace poco que, bueno, que han hecho esto, ¿no? Ellos tenían un, esto era un vino, es que el rumbo, la idea es muy buena, ¿no? Que, bueno, a mí me parece muy, muy atractiva. Entonces, ellos probaron con la campaña, vieron que el precio que habían puesto, pues, lo querían dirigir a un público, ¿no? Que eran, pues, los amantes del vino, etcétera, que, pues, no estaba respondiendo, ¿no? En cambio, la gente jugona, la gente que le gustan los juegos de mesa, pues, sí que le gustaba proyecto, pero, en cambio, lo encontraban un precio demasiado caro, ¿no? Entonces, bueno, pues, vamos a replantear este proyecto, vamos a hablar con los productores, a ver si podemos, pues, hacer un producto un poco más asequible y, en vez de dirigirlo, pues, a los amantes del vino, lo dirigimos a la gente que le gustan los juegos de mesa. Es que, al final, claro... Les ha servido de testeo, de ver qué público realmente respondía y también, pues, esto de ajustar un poco el precio de venta al público que después les asegura que, una vez conseguido con la campaña una producción inicial, pues, este producto se seguirá vendiendo bien, ¿no? Claro, es que, al final, el éxito de la campaña radica cuando sabes bien a qué público te diriges. Sí. Sí, y luego está la parte interesante, ¿no?, de... Para lanzar un producto o un proyecto, muchas veces no puedes testear el mercado, ¿no? Es decir, bueno, voy a lanzar el producto, lo voy a producir, es un coste enorme. Claro. Y hasta no hace mucho, hasta que no estaban en vuestras plataformas, era muy difícil hacer este tipo de lanzamientos por los costes que suponía. A día de hoy puedes hacer un prototipo, ¿no? Puedes intentar, pues, con este prototipo ver cómo responde el mercado y es lo que, bueno, un poco la filosofía de Lean Startup, ¿no? De lanzar un producto a bajo coste y que sea el propio mercado el que valide si esto tiene interés y, por lo tanto, oye, a partir de aquí puedo hacerlo crecer. O sea, que es una oportunidad. Sí. Tú como, por ejemplo, de alguien que nos escuche, ¿no?, y tenemos personas que nos siguen que siempre tienen proyectos en mente que les gustaría lanzar, ¿no?, o profesionales que trabajan pero que siempre, pues, le dan vueltas a proyectos. ¿Hacia dónde se te ocurre que puede haber oportunidades de poder lanzar un proyecto? ¿Qué crees que es lo que más le está interesando a la gente desde el punto de vista de una plataforma de crowdfunding? Sí. Nosotros vemos que, por ejemplo, los productos de diseño, pues, funcionan muy bien, ¿no? Y, sobre todo, los que, digamos, tienen un plus, ¿no?, que tienen algún extra, alguna cosa que haga que sean especiales. No solo porque es un producto innovador, que puede que no sea totalmente innovador, puede que sea un producto que ya exista, pero que se está haciendo, pues, con unas condiciones o con una filosofía, ¿no?, digamos, que encaje con un cierto público, ¿no?, como decíamos antes. Es decir, digamos, por ejemplo, productos de diseño que fabrican 100%, ¿no?, pues, con productos locales o nacionales, ¿no?, que decir, bueno, pues, no fabricamos en la China, sino que todo está hecho, pues, aquí, ¿no?, o todo el diseño, ¿no?, pues, ¿quién ha hecho el diseño? Pues, lo hemos hecho nosotros y, pues, esto, fabricamos diseñado en Barcelona, producido en Valencia, no sé, este tipo de proyectos y que, además, pues, quizá tiene un componente solidario o que, ¿no?, que soluciona algún tipo de necesidad social, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos tienen un plus de crowdfunding porque, además de que te gusta el proyecto o de que te gusta el producto, ¿no?, tiene un plus de que apoyando este producto estás apoyando una serie de valores y una serie, una forma de trabajar y una filosofía que, realmente, pues, está, bueno, vemos que la gente cada vez valora más, ¿no?, que, bueno, valora más el producto de proximidad, valora más las cosas bien hechas o hechos con productos locales, ¿no?, entonces, esto quizá sería un poco lo que está funcionando mejor, ¿no? Estos productos que son atractivos, que están bien hechos, pero que, además, pues, tienen una serie de valores asociados, ¿no?, que no es, sí, esto sería un poco. Estamos charlando con Jonas Sala, uno de los cofundadores de la plataforma de crowdfunding Bercami, una de las, bueno, la más exitosa a día de hoy en Europa, plataforma que vosotros mismos usasteis. Queríais ver exactamente, a ver, ¿qué tal? Vamos a ser nosotros un poco cobayas también, ¿no? Sí, sí, esto fue... Quedasteis contentos, ¿no? Entiendo. Sí, no, realmente quedamos contentos, conseguimos nuestro objetivo y sí, planteamos el juego del crowdfunding, ¿no?, que creamos así con un colaborador nuestro, uno que se llama Francisco Gallego, que también es creador de juegos, lo creamos con él, nosotros nos encargamos del diseño, cuando lo teníamos hecho, digamos, bueno, ¿cómo lo vamos a financiar esto, no?, pues, vamos a hacer una campaña de crowdfunding para financiarlo en nuestra propia plataforma, ¿no?, que también tenía su cosa de chiste porque era el primer juego de crowdfunding financiado con una campaña de crowdfunding en Bercami, ¿no? Entonces, pues, pues, sí, realmente nos sirvió como buena experiencia realmente probar nuestra herramienta y también hay algunas cosas que, a raíz de esto, teníamos algunas implementaciones, por ejemplo, ¿no?, pues, pendientes y, pues, priorizamos algunas a raíz de probar nosotros a la vez. Claro, fue un testeo en el fondo. Esto realmente es imprescindible que lo tengamos ya porque realmente, pues, es un rollo para los autores que tengan que hacer, ¿no?, pues, todo este proceso de forma manual, etc., pues, vamos a implementarlo ya. O sea, entonces, pues, bueno, fue una experiencia muy chula y, bueno, recomendable, ¿no?, también, pues, ponerte tú en la piel de tus usuarios y pasar por toda la experiencia de los 40 días de conseguir la financiación, de hacer difusión, de entregar las recompensas, pues, bueno, realmente fue un trabajo porque, pues, esto, es, digamos, no nos reportaba nada, ¿no?, pues, a nivel de negocio en sí, pero sí que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Lo que hicimos también fue aprovechar un poco que, bueno, mandar un mensaje, ¿no?, es decir, hicimos este juego que hicimos, ¿no?, solo se podía conseguir en la campaña de crowdfunding, después no lo hemos reeditado y no hemos hecho ninguna otra edición, ¿no? Entonces, pues, también mandar el mensaje de que si tú entras en Verkami puedes conseguir cosas únicas, exclusivas, que no se encuentran en ningún otro sitio. Entonces, nosotros queríamos ser consecuentes y decir, bueno, pues, si quieres este juego tienes que participar en la campaña, si no, no existirá más allá de la campaña, ¿no? Y esto, bueno, es lo que hicimos y, bueno, fue una buena experiencia. Y yo nos te quería preguntar sobre un poco el futuro de Verkami, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos que vosotros veis? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Qué os marcáis como objetivos o los siguientes pasos? ¿Cuáles son vuestras ideas? Bueno, sobre todo, bueno, lo mejor a nivel tecnológico, ¿no?, porque realmente, bueno, pues, es un trabajo diario, ¿no?, y que siempre puedes ofrecer una mejor experiencia a todos los niveles y que realmente, pues, ves como mejoras, pues, revierten en el porcentaje de aportación, ¿no?, de los mecenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto es siempre una línea, ¿no?, que tenemos que seguir. Y después, sobre todo, pues, esto, potenciar, digamos, algunas categorías, quizá que aún tenemos espacio o vemos que hay un espacio por seguir creciendo. Estamos muy consolidados en música, en audiovisuales, en juegos de mesa, ¿no?, pero categorías como diseño de producto, ¿no?, pues, vemos que hay espacio por seguir creciendo y que hay muchos creadores, ¿no?, que aún no han descubierto, quizá, pues, esta herramienta como una posible vía de financiación para sus productos, ¿no? Entonces, este es un poco el reto de llegar a estos nichos. Cuando hay un pionero que realmente se lanza y tiene, pues, un cierto éxito, ¿no?, pues, este éxito se contagia también a otros creadores y en esto es un poco en lo que estamos. Una herramienta que lleva un nombre que procede de un neologismo del Esperanto que quiere decir amante de la creación. Sí. Vosotros sois amantes de la creación, pero precisamente hablábamos anteriormente que tenéis, pues, estas formaciones totalmente distintas a lo que os habéis acabado dedicando. Después, bueno, empecemos por, ¿tú qué querías ser? Aparte de, bueno, acabas de ser doctor en física y llevando a cabo Verkami, ¿no?, pero antes de incluso plantearte ser un doctor o estudiar física, ¿qué querías ser tú? Yo quería ser, así realmente, yo quería ser escritor. O sea, el componente creativo, como bien apuntabas antes, ¿no?, es ser amante, ¿no? Yo antes decidí hacer física, si era más una cosa, decir, bueno, a mí me gustaría escribir. Sí, sí. Yo me leía muchísimo y aún leo bastante también, pero también tenemos hijos y tenemos trabajos y tal, y a veces más difícil, pero... Hombre, yo creo que la experiencia da para un libro, ¿no? Exacto. Oye, lánzate, ¿no? Estás a tiempo todavía de escribir. Pero realmente fue una cosa también esto de física, así, ahora que estamos así en pequeño comité, ¿no?, pues fue algo de decir, bueno, ¿qué es lo más difícil que puedo hacer, no?, digamos, ¿cuál sería el mayor reto que puedo hacer que después no puedo...? Seguro que no hago, ¿no?, pues, estudiar física, ¿no? Y al final fue una cosa así, ¿no?, de decir, bueno, esto de escribir lo puedo hacer en cualquier momento, ¿no?, pero en cambio física, si no lo hago ahora, no lo haré nunca, ¿no? Claro, estudiar física fue un reto. Yo me lo planteo y he hecho a correr con redirecciones. He visto en perspectiva después de muchos años, ¿no?, al final creo que la decisión fue esta, ¿no?, de decir, bueno, una cosa que me gustaba, ¿no?, que me motivaba, pero que además para mí era como un reto, una cosa difícil, ¿no?, que, bueno, a ver si lo consigo, a ver si puedo sacarlo adelante, ¿no? Claro, y fruto de estas formaciones dispares, teniendo en cuenta los conocimientos que necesitáis para llevar a cabo un proyecto como este, después os formasteis o ya la misma experiencia os fue formando para llevar a cabo, pues, o os acompañar a ver que a mí, a día de hoy, ¿dónde está? Sobre todo, bueno, ha sido así, bueno, nos hemos ido enseñando, ¿no?, digamos, una cosa que te enseña la carrera de física es esta, sobre todo, bueno, tú vas a clase y te explican una cosa, pero después eran muchas horas en la biblioteca de cogerte tus libros e intentarte tú enseñar, ¿no?, pues, lo que tenías que aprender, ¿no?, al final era, sí, física se trata de esto, casi tú enseñarte a ti mismo, ¿no?, lo que... O sea, demuestra que los conocimientos que ya teníais, ¿no?, al menos los formados, pues, os sirvieron, pues, como a modo de experiencia para todo este proyecto. Sí, 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 ¿no?, y la capacidad, sobre todo, pues, analítica también, ¿no?, de saber, bueno, sí, mi física me ha servido también para eso, para ver de forma, pues, bastante analítica, ¿no?, cuando hay un problema, quizá yo no sé solucionarlo porque no tengo los conocimientos, pero que sí, sí que es identificar dónde está el problema y quién puede solucionarlo, ¿no?, que al final es quizá más interesante que no saberlo solucionar tú mismo, sino, al final, analizar y decir, vale, esto aquí está fallando este punto concreto, ¿no?, y este punto concreto lo puede solucionar esta persona, en el final, pues, cualquier emprendimiento se trata un poco de eso, ¿no?, de no saber hacerlo tú todo, sino de realmente saber exactamente dónde está fallando y quién te puede solucionarlo, ¿no? Claro, como vuestro ejemplo, nos encontraremos con mucha gente que nos está escuchando o muchos casos de nivel emprendedor o a nivel empresarial que ya se han dado como vosotros, que son personas con formaciones distintas a lo que se han acabado dedicando. A todos aquellos que dicen, ostras, es que yo quiero hacer esto, pero no tengo la formación. ¿Cuál es ese punto de coraje que les puedas, o al menos esos consejos también, que les puedas mandar a todos ellos? Ya, el consejo es difícil, pero quizá nuestra experiencia es un ejemplo, ¿no?, digamos, de que sí, que sin experiencia, pero sí, bueno, al final se trata un poco de lógica, de, no sé, de análisis y de... Nosotros, bueno, con mi hermano lo que teníamos siempre es que hemos sabido un poco, pues, sobre todo a nivel cultural, ¿no?, de saber, no sé, con un vistazo, sabíamos decir si una cosa, pues, yo qué sé, es buena o no, es interesante o funcionaría, ¿no? Y esta capacidad, pues, aplicada, pues, yo qué sé, a un diseñador o a un programador o... O sea, tenéis olfato. Sí, yo creo que sí, que al final lo que nos ha llevado hasta aquí es un poco esto, ¿no?, que sí, que teníamos, bueno, tenemos esto, digamos, esto es nuestro punto fuerte y es que... Pero para todo ya hace falta creer en ello también. Sí, y desarrollarlo, ¿no?, seguramente esta parte la habéis desarrollado durante muchos años de ver proyectos, ¿no?, del interés que tenéis, pues, en todo el tema del arte, de la creación, ¿no?, al final una cosa va ligada de la otra, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. El hecho de conocerse a sí mismo yo creo que es parte fundamental del éxito de un proyecto. Sí, sí, totalmente de acuerdo también, sí, sí. Oye, David, tú te conoces bien a ti mismo. Lo intento, lo intento, pero bueno, cada día un poquito más. Sí, no, yo también, yo me voy, algunas veces me voy sorprendiendo a mí mismo. Exacto. Sí, sí, es un buen susto, ¿eh? David, estamos descubriendo la plataforma Verkami, siendo una plataforma que yo te recomiendo absolutamente para, no sé, próximos proyectos, próximos libros, persona que tú también escribes y también que, evidentemente, invites a que Jonas escriba su libro, que yo creo que es una experiencia extraordinaria y, sin duda, de la cual se pueden aprender muchísimas cosas. Es momento de llegar a conclusiones, David. Sí, yo me quedaría a ver una de las primeras ideas, cómo habéis montado el proyecto, ¿no?, que fuisteis pioneros, esa inquietud por empezar y, sobre todo, el interés que teníais acumulado, ¿no?, que muchas veces, pues, hay personas que no saben qué les interesa, vosotros teníais claro que a nivel familiar a los tres os gustaba toda la parte de creación, también de la tecnología y supisteis orientar hacia allí y luego también, pues, esta perseverancia, ¿no?, de, oye, saber escoger los proyectos, perseguir, probar, aprender, toda esta capacidad analítica, pues, que nos has comentado que al final es fundamental para tener éxito en un proyecto, ¿no?, ser capaz de identificar dónde están las oportunidades con datos y a partir de aquí seguir avanzando, o sea, que yo la recomendación para todos aquellos que no conozcáis Verkami visitarlo y si nunca tienes un proyecto en mente, pues, plantearte la opción de hacer un crowdfunding, ¿no?, que es una forma fácil de validar si tu proyecto puede tener éxito sin llegar a tener que hacer grandes dispendios económicos, ¿no?, sino que con una pequeña inversión puedes valorar si tu proyecto va a tener éxito. Y que al final también es un estudio de mercado. Toda la persona interesada sabes que eso después, cuando, pues, traspase a tiendas, a donde sea, pues, o al menos en espectáculos, sea un libro, sea lo que sea, pues, realmente tendrá una buena, muy buena acogida. Nueva web como la que podemos ver precisamente aquí en pantalla, una web que os ha quedado muy chula, ¿eh? Gracias. Os ha quedado muy bien. ¿Habéis notado mejora también con el usuario al modo de uso, a modo de... Sí, sí, totalmente. Se ha notado, sí, sí, a nivel de respuesta, a nivel de, por ejemplo, interacciones a nivel de móvil, ¿no?, pues, claro, con un nuevo rediseño más mejor, ¿no?, que funciona mejor a nivel de móviles, pues, también se ha notado, ¿no?, toda la interacción y aportaciones a nivel de móvil, que se puede compartir a través de WhatsApp, todo este tipo de cosas, pues, realmente han tenido una incidencia, al final, en los proyectos, ¿no?, que han acabado, pues, que acaban consiguiendo, pues, más mecenas para sus ideas, para sus proyectos. Bercami.com, hoy hemos charlado con Jonas Sala, uno de sus fundadores, que junto con su padre, con su hermano, han llevado a cabo este gran proyecto, del que ya se habla, del que se hablará y del que, evidentemente, hará realidad. Muchos de los proyectos, muchas de esas ideas que, si las tenéis ahí guardadas en un cajón, consultarles, que ellos os ayudarán y, sobre todo, os ayudarán a que se hagan realidad. Jonas Sala, no te volveremos a invitar hasta que no hagas un libro, o sea, que ya te puedes poner las pilas, hombre, que tenemos ganas de que... No te vuelvas. Lo tengo en cuenta. Muchísima suerte. Vale, muchas gracias. Gracias. Y ya sabéis, nos podéis escuchar a través de la plataforma de podcast Evox y también en nuestro canal de YouTube en Lunes Inspiradores y, como no, también, pues, por redes sociales. Gracias por escucharnos, por compartirnos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Lunes Inspiradores. 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 Gracias por ver el video